Él es Esteban Ocampo, tiene 11 años y es de la ciudad de Troche. Comenzó a cantar hace un año y cuando sea grande solo piensa en ser un cantante profesional. Le gusta jugar al fútbol y ver a los jóvenes titanes. Es fan de Pedrito Fernández y hoy se presenta con esta bonita canción. Con amor, asentamiento Nueva Esperanza. Con amor, asentamiento Nueva Esperanza. Te sueño, te sigo soñando, mi estrella perdida. Te estoy esperando, te estoy esperando. Pediendo de amor. Gracias.